¿Qué es Sergio Muñoz? ¿Qué es Sergio Muñoz? Y se comparaba si lo que se previó 30 años antes a nivel tecnológico se había cumplido, ¿no? Los telopatines, los botes que volaban y tal. Yo creo que BID conceptualmente hace 30 años ya estaba tan bien previsto. Lo que pasa es que, por muchas circunstancias, una importante es la tecnología, hasta posiblemente estos días no tenemos conciencia de que efectivamente puede ser una realidad, puede aplicarse lo que en su momento pensábamos. Bueno, la idea de mi presentación va a ser muy introductoria para toda la parte posterior que os van a contar. Situar un poco en contexto de qué se está moviendo, qué es lo que está pasando, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Pero sobre todo yo creo que también hay una visión global, en un mundo tan globalizado, que nos movemos tanto fuera, que nos fijamos en lo que se hace fuera, que nos toca ir a trabajar fuera, que tengamos esa percepción. Y de forma súper rápida, como decía Norena, yo vengo representando a una asociación, Vitiles Mar, en este caso el Capítulo Español, es una asociación neutral, sin ánimo de lucro, que su objetivo es fomentar la interoperabilidad dentro del sector de la construcción, ¿no? Suena muy raro con interoperabilidad, al final es que todos nos entendamos, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo y que podamos trabajar, pues bueno, en base a unas reglas de juego que sean comunes, que sean abiertas y que estén previamente establecidas. Y ahí hablamos tanto de metodologías para trabajar o llegar a tipos de acuerdos, a una parte fundamental, a que tecnológicamente haya esa interoperabilidad o esa conexión abierta, que decimos, entre herramientas o soluciones, ¿no? Si estamos hablando de que en el sector de la construcción necesitamos aplicar diferentes herramientas para cada uno de los ámbitos, pues para hacer un diseño, un modelado, un cálculo de estructuras, un cálculo energético, que esa conectividad que es positiva para reducir errores, para aprovechar el trabajo, no reintroducir un modelo varias veces, se pueda obtener mediante lo que nosotros llamamos OpenBIC, que es el concepto de BIM basado en estándares adrientos. Bueno, de forma muy gráfica, esto es lo que nosotros entendemos como OpenBIM respecto al BIM propietario, ¿no? El lado oscuro es el BIM propietario, Autodesk, Conemichick, ¿no? O Graphisoft o OpenBIC, que efectivamente son necesarios, pero que el usuario final no quiere o no debe por qué casarse con todas las soluciones de un mismo desarrollador de tecnología, sino que lo que pretendemos es que pueda interconectarse, eso es lo que yo quiero hacer para el modelado con esto, pero luego la visualización me viene bien o para hacer los planos o la memoria, al irme a este otro software, pues poder hacerlo. Entonces, para eso, Building Smart es el que desarrolla estos estándares, se los propone a ISO, que hace un organismo internacional que publica los estándares internacionales, y Building Smart se los propone a ISO, se los propone a CEN a nivel europeo para que se transpongan. A día de hoy ya tenemos estándares ISO publicados y oficiales, que están en proceso de transposición CEN, que es lo que a los técnicos o a los profesionales nos debe dar cierta comodidad, ¿no? Es decir, bueno, es que lo estoy haciendo no en base a mi criterio porque es una moda, porque nada más que es un estándar internacional que está establecido con sus metodologías. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos, no? Lo de Building Smart, pues bueno, pues principalmente hacemos divulgar jornadas de este tipo, nuestra web, tenemos un newsletter, un jornal científico, el desarrollo de estos estándares, como decía antes, y una pata que ahora es bastante importante también, es que, bueno, intentar ayudar a la administración en los procesos de modernización que ponga en marcha, ¿no? Si la administración asume un rol, que luego os comentaré que así es, de tengo que liderar la digitalización o modernización, o como lo queramos llamar, del sector de la construcción, tengo que hacerlo como administración, pero necesito apoyarme en el sector privado, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que podemos hacer ese apoyo como sector privado para que la administración sepa por dónde, bueno, ayudarle por dónde caminar, y esa es otra de nuestras visiones que ahora os comentaré. Bueno, entrando ya en la presentación propiamente dicha, bueno, lo que yo planteo, que nos encontramos ante, pues bueno, teniendo un cambio de paradigma respecto al sector, y que el sector empieza a incorporar BIM, ¿no? ¿Y por qué está incorporando BIM? Pues yo planteo que hay dos motivos, ¿no? En primer lugar, por las ventajas, ¿no? Lo que aporta realmente incorporar BIM, que es, esta debe ser la parte positiva y la parte fundamental, es decir, cuando uno se convence de hacer algo, pues que sea porque tiene un beneficio, ¿no? De hacer ese algo. Toda esta parte es la que os explicarán después el resto de ponentes, ¿no? De qué es lo que aporta, ¿no? El utilizar BIM. Y yo me voy a ir a la segunda parte. De, bueno, ¿por qué tengo que incorporar BIM? Pues por las condiciones de contorno, ¿no? Podríamos llamarlo más simple, por narices. Bueno, pues voy a llamarlo de forma ligera por las condiciones de contorno. ¿Qué quiero decir con condiciones de contorno? Un ejemplo bastante visual. Supongámonos que soy un arquitecto, que aquí no encuentro trabajo y me voy a trabajar a Finlandia, a la reunión de trabajo, ¿no? Entonces tengo que proyectar una casa. Y, bueno, ¿qué necesito allí? ¿Cuáles son mis condiciones de contorno? Bueno, pues muy pocas horas de luz al cabo del día. El frío, todo lo que quiera, para aburrir. El estrés de la gente que vive allí. Y tengo que tenerlo en cuenta en los requisitos de diseño de mi vivienda. Y luego que hay muchos ordenes. Bueno, es otro requisito que me da condición de partida. Y tengo que proponer una serie de soluciones, ¿no? Que aborden esto. Pocas horas de luz. Bueno, pues tener en cuenta la orientación, poner unos huecos, que aprovechar al máximo la lápida. Para el frío, el aislamiento, unas instalaciones. Para el estrés de la familia, unas aulas que quepan todos allí, se relajen. Para los renos, una cámara de fotos o, no lo sé, un rifle a lo mejor. Si se tienen que defender, no tengo ni idea, ¿no? Pero evidentemente esas condiciones de contorno me van a implicar que yo tome unas decisiones o que aporte una serie de soluciones. Cuando estamos hablando del sector construcción de forma global, ¿qué condiciones de contorno son las que me influyen para que yo cambie al día? No estoy en la parte de ventajas, ¿vale? Estoy en la parte de por narices, ¿no? La primera, el mercado. ¿Cómo va el mercado? ¿Aquí dónde se mueve el mercado? Bueno, en 2010, licitaciones, bueno, licitaciones en España, cero en 2010. Pero a nivel internacional, que requisieran BIM, había algunas. Entonces, bueno, que se iba afuera a trabajar, en algunas licitaciones le pedían, oye, pues tu modelo tiene que cumplir, que tenga esto, presente la información así, en algunas. Pero es que eso ha subido de forma exponencial, es poco. Prácticamente cualquier proyecto que se realice fuera, ya te lo requiere, tanto público como privado. Pero es que lo que te piden en ese pliego no es solo que el proyecto cumpla una serie de cosas, sino que te piden que los profesionales que participen en ese desarrollo de ese proyecto cumplan una serie de requisitos, ¿no? Y te digo, yo ya estuve estudiando en la carrera un montón de años, no cumplo ya esos requisitos, pues no. La verdad es que no los cumples tal y como el licitador te exige, porque te demandan unas nuevas capacidades o unos perfiles nuevos. ¿Qué me piden? Pues que pueda generar una información, que el modelo sea consistente, porque sé que ese modelo sea consistente, pues yo sé proyectar, ¿no? Me piden que trabaje de forma colaborativa, ¿no? Que no esté yo ahí solo y haciendo mi diseño, sino que de forma conjunta en una mesa, no solo con otros profesionales de mi empresa, sino con otras empresas, en teoría con otros intereses diferentes, que cada uno aportemos lo mejor de nosotros. Que genere una documentación con unos nombres rarísimos, ¿no? Lo que decía antes Alejandro, ¿no? Me hablan de BIM Execution Plan, BIM Protocols... Y todo eso lo tienen que hacer unos perfiles de profesionales con otros nombres bastante raros. Un BIM Manager, un BIM Surveyor, un BIM Modeler, un BIM Specialist... Bueno, pues esto es lo que me demandan ahora las licitaciones. Estos nuevos perfiles profesionales. Si revisamos, ¿no? Hacemos una foto, esta es una foto que hicimos en 2014, sobre, bueno, cómo está el estado de BIM fuera, ¿no? ¿Dónde lo piden? ¿O hasta qué grado lo piden? Bueno, pues vimos como tres niveles, ¿vale? Diferentes. Digamos que países nórdicos, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, en un primer nivel, con ya varios años exigiendo un nivel de BIM, pero con muchas guías, mucho trabajo de formación a la gente, recomendaciones, metodologías desarrolladas. Luego, en un segundo nivel, donde está Francia, o Alemania, o Canadá, o Japón, por ejemplo, donde no hay tanta experiencia, pero sí que empiezan a haber guías y empiezan a hacerse pequeñas pruebas piloto para probar cosas. Y luego, un tercer nivel, de los que, bueno, pues un poco empezamos a hacer cosas, o hay cosas dispersas, ¿no? Que de repente encuentras una licitación pública para la cárcel de San Sebastián, de administraciones penitenciales que piden BIM y de repente, ¿esto por qué se les ha ocurrido BIM y de repente, ¿no? Aquí sin saber por qué. Y ahí, en ese tercer vagón, pues bueno, pues estaríamos nosotros, está Italia, están países de Latinoamérica. Bueno, esta parte voy a ir de forma muy rápida porque, bueno, también yo creo que vais a tener presentaciones y tampoco es tan importante, pero bueno, sobre todo para que tengamos conciencia, sobre todo en estos últimos años, que lo habitual muchas veces para la profesión es irse a trabajar fuera, es que fuera, desde hace varios años, se trabaja así, ¿vale? Me piden así, porque, bueno, cada uno por sus diferentes motivos. Estados Unidos desde 2007, diferentes administraciones, en Canadá 2013, en Corea en 2010, en Corea en 2016 todos los proyectos públicos requerirán BIM y tienen una plataforma que ya tiene en marcha en periodo beta, donde se presentan todos los proyectos en BIM, la administración chequea el cumplimiento de ciertas cosas de esos proyectos, podemos hablar lo mismo de Australia, Oriente Medio, Japón, encima en Oriente Medio, ¿no? Parece que todo el mundo va a seguir a Emiratos Árabes o a Qatar, que ahí son macro proyectos que los petrodólares le sobran, pero es que los anglosajones, para bien o para mal, han conseguido entrar allí y poner un poco otras condiciones, con lo cual ir allí a trabajar quiere decir encima ir a trabajar como los ingleses o los americanos están imponiendo que sea trabajar, remítalo BIM, si en Estados Unidos no en Reino Unido piden BIM, aquí que es donde tienen influencia, pues también lo piden, pues por algo muy sencillo, lo que quieren es conseguir que sus propias empresas sean las que dan en calificaciones ahí, si piden lo que ellos contienen, pues va a ser más sencillo. Bueno, en el caso de Latinoamérica estaba en el vagón de cola con nosotros, ¿no? Un poco, pero bueno, tenemos unas vinculaciones yo creo importantes con ellos y es interesante saber, pues eso, que ya se están empezando a mover asociaciones de colectivos, tanto de empresas como de profesionales, principalmente en Chile, en Perú y en México, que sean un poco, yo creo que los países un poco más avanzados a nivel BIM en Latinoamérica. Vale, voy a centrarme en Europa, que yo creo que es lo que más nos llega, es nuestro entorno más cercano. Esta gráfica refleja el nivel de madurez BIM, es cuanto más arriba a la derecha, ¿vale? Y el tamaño de la bolita es el PIB del país, ¿no? Para hacerles una idea. En fin, que tampoco tiene nada que ver, hay PIBs pequeñitos que están con un nivel de madurez muy alto, como vemos Finlandia ahí arriba, y ahí hay otros muy gordos que no, o sea, son cosas diferentes. Pero sí que vemos que efectivamente países nórdicos y bien unidos han conseguido alcanzar ese nivel tecnológico de madurez BIM, de sus profesionales y de su sector, y otros vamos en el vagón de cola, ¿no? Y ahí, aparte de España y Italia, Alemania también está... Bueno, lo tenemos cerca. Un poco que nos esforcemos, les pasamos. Pero para mí lo que es significativo es que dos años antes el INUNIDO no estaba ahí, el INUNIDO estaba en el vagón de cola, pero se puso a hacer cosas, ¿no? La administración con el sector privado se empezó a hacer cosas a decir, oye, si realmente hay que ir por aquí, el futuro es esto, no nos va a llegar, porque sí, tenemos que hacer algo para subir, para subir. Yo creo que un otro hecho bastante significativo es este. En 2014 aparece la Unión Europea, saca una directiva sobre contratación pública, ¿no? Las directivas, luego los países tienen un periodo para trasponerlas o adaptarlas a su propia legislación. Esta directiva tiene que estar traspuesta, como mucho, en la abril de 2016, es decir, dentro de seis meses esta directiva, como mucho, ¿no? Bueno, como en España somos del último día, será el 30 de abril, lo tengo claro. Pero el 30 de abril, como mucho, tendremos traspuesta esta directiva, y es una directiva bastante larga, sobre contratación pública, pero que tiene dos artículos que yo creo que son de especial interés. El primer artículo, el artículo 22, que habla de cómo se van a comunicar el que licita y el licitador. Pues bueno, para contratos públicos se podrá exigir el uso de herramientas de diseño electrónico de edificio. Esto es un poco engañoso, porque cuando tú traduces la palabra building al español, pues te puedes salir de edificios, ¿no? Y perviertes un poco, yo creo que la traducción, ¿no? Que debería ser proyectos constructivos, que es mucho más amplio que el término de edificio. Pero bueno, aquí ya se introduce el que la administración lo pueda valorar, ¿no? O incluso que lo pueda exigir. Y otro artículo, creo que muy importante también, es que como criterio de adjudicación al contrato, ya no solo nos basemos en la oferta económica, digamos, de un proyecto para hacer solo el proyecto, sino tener en cuenta todo el ciclo de vida de ese proyecto constructivo, de esa edificación, ¿no? De forma que esa relación coste-eficacia la hagamos de forma global. Claro, todo esto pasa por digitalizar el sector, por digitalizar estos proyectos constructivos para conseguir que esa comunicación entre agentes pueda hacerse de forma más sencilla y para conseguir que la evaluación de costes o de energía en todo el ciclo de vida, pues sea, no digo que automática, pero que sí que se pueda realizar, ¿no? En base a esa información que yo previamente he tenido que introducir al modelo. Claro, todo esto, sin decirlo, me está remitiendo al concepto de BIM. Bueno, desde 2007, esto es muy interesante, ha habido un fenómeno de que cada país ha empezado a tener una actitud, en cierto modo intervencionista, de decir, tengo, por lo general, tengo el sector de la construcción mal, ¿vale? Es que empezó el sector en 2007, y necesito hacer que sea más productivo, más competitivo, quiero ahorrar costes en el mantenimiento de todo mi parque edificatorio, y han empezado a establecer una serie de estrategias como tales para hacer que el sector madure. Algo que en otros sectores se ha hecho, y luego a lo mejor en la presentación de Félix os podrá también comentar, ¿no? Pues a lo mejor haya ayudas para compra de ordenadores, ¿no? No lo sé, ¿no? Pues unos planes que incentiven o que apoyen esa mejora tecnológica en el sector construcción. Entonces, bueno, vemos que en 2007, ¿por qué las bolitas de los países nórdicos estaban ahí? Pues porque empezaron antes, ¿no? A hacer cosas. En el Reino Unido en 2011 con una estrategia bastante agresiva. En 2014, Francia y Alemania dan el paso. En 2015, España da el paso. Ahora os contaré cómo lo ha dado. Posiblemente da el paso porque ve que Francia y Alemania lo han dado, es decir, yo creo que lo de los nórdicos pasa como en muchos ámbitos, ¿no? Nos vemos tan lejano que, bueno, son entornos pequeños, la casuística es otra, ¿no? Y no nos preocupamos hasta que vemos que nuestros vecinos también van por aquí. Y también es verdad que la Comisión Europea, al ver que cada país ha iniciado su propio plan de implantación nacional, por llamarlo de una forma, ha visto. Tampoco quiero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? En su país, sino que... o define sus propios estándares propios. Me gustaría que todos fueran más o menos alineados. Con lo cual, constituyó este año un grupo de trabajo a nivel europeo, el IUMINTAS Group, con dos representantes de cada país, para por lo menos poner en común qué es lo que está haciendo cada uno y alinear dentro de lo que cabe estas iniciativas. Bueno, ¿y cómo se llevan a cabo estas iniciativas? Bueno, lo primero yo creo que más importante es dejando que participe todo el mundo, ¿no? Y por todo el mundo entendemos, no solo la administración pública, sino también el mundo académico, el sector privado y la parte tecnológica, que es una pata también muy importante, porque tanto el desarrollo de software o hardware nos va a facilitar lo que pretendemos que el concepto BIM hagan. Y os voy a explicar en algunos casos concretos de algunos países por qué han iniciado esa estrategia de implantación BIM y cómo lo están haciendo. Sobre todo porque ese es un ejercicio ahora mismo en España, estamos empezando a hacer, nos viene bien ver por qué han hecho los demás las cosas, en qué les ha ido bien, en qué les ha ido mal, para no meter la pata de igual, y a ver si eso nos permite reducir un poco el gap tecnológico que podemos tener, de que ellos empezaron antes, llegarán a la meta a lo mejor antes, pero si yo sé en qué se equivocaron y que les funcionó bien, pues a lo mejor no tardo 5 años en llegar a la meta como ellos, y tardo 3 y medio, ¿no? Es un poco el tránsito. Bueno, Reino Unido, yo no sé cuántos de vosotros tenéis amigos trabajando en Reino Unido, no digo de camareros, digo de buenos hoteles que todos tenemos, pero en el sector de la construcción, yo tengo unos 4, ¿vale? Porque estamos trabajando en una ingeniería, un despacho de arquitectura. Bueno, pues para eso yo, esto es lo común, ¿por qué es lo común? Pues porque en 2011, el Reino Unido dio una oportunidad en esto, los políticos de ahí fueron visionarios y dieron, es que esto para nosotros es una oportunidad, ¿por qué es una oportunidad? Pues principalmente por dos motivos, el primero, la parte del over cost, ¿no? Pues porque pensamos que digitalizando, construyendo virtualmente antes, vamos a ahorrar costes, pero a lo largo de todo el ciclo de vida, vamos a poder mantener los edificios de forma más barata porque los diseños van a ser mejores y voy a conseguir que con el dinero de hacer 5 colegios, voy a ser más barato político, es una medalla impresionante, ¿no? Vale, perfecto. El segundo apartado, bueno, yo tengo mis recursos en Reino Unido, hago mis licitaciones, mis empresas aquí pueden hacer cosas, pero realmente donde hay muchas licitaciones, países emergentes, en Emiratos, Oriente Medio, en Latinoamérica, y yo quiero que mis empresas, mis espacios de arquitectura, mis ingeniería, mis constructores, siguen esos proyectos, ¿no? Y traigan divisas a mi país, pero ¿para eso qué necesito? Necesito hacer que mis empresas tengan un nivel tecnológico muy bueno, ¿no? Quiero mejorar mis exportaciones un 50%. Entonces, con esas primeras ponen en marcha un plan de mejora o de implantación bien nacional. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el gobierno dice, a mí me interesa tener mis proyectos digitalizados, porque así los voy a mantener, voy a tener la información para mantenerlo, porque creo que van a ser más eficientes. Pero yo necesito que el sector haga cosas, ¿no? Pues bueno, voy a tirar la zanahoria como al burro, la pongo delante, le pongo una fecha de cuándo necesito que eso esté, le ayudo un poco al sector, apoyo a desarrollar algunas guías junto con ellos y el sector que se ponga las pilas. Entonces, eso es lo que hace. En 2011 pone este plan en marcha, que se traduce, y esto es lo más, a lo mejor, importante, en que en 2016, en concreto en marzo de 2016, todos los proyectos públicos tienen que entregarse en BIM. Para que dices, ¿qué es BIM? No voy a entrar en explicar hasta qué punto es BIM o no un proyecto, pero sí que establecen unos niveles de detalle, el grado de cuánta información tiene que contener el modelo, qué tipo de información tiene que tener, y os dicen, bueno, para 2016, marzo, todos estos proyectos tienen que ser BIM, que ellos llaman nivel 2, ¿no? Ya han establecido unos niveles, y nivel 2 marca en marzo de 2016. Entonces, claro, como entenderéis, pues en los últimos dos años, todo el sector británico está corriendo para poder llegar en marzo de 2016, con posibilidades de llegar a ese punto. El caso de Francia nace de otro punto de vista, ¿no? Diferente. No es tan ambicioso desde el punto de vista inglés no decir, tengo que posicionarme en el mundo, sino que es a lo mejor más, es decir, Francia lo que dice es, quiero que mi parque edificatorio sea más sostenible, tengo necesidad de construir, por Francia, de 500.000 viviendas al año, y eso, si yo quiero controlar costes, quiero construir mejor, necesito digitalizar mi sector. Lo mismo, ponen en marcha un plan, 2015-2017, con una fecha, también 2017, donde los proyectos tienen que presentarse en BIM, y su forma de hacer madurar el sector se basa en estas tres líneas que hay ahí. Primero, como me dice entregaros a gente, que sería un poco lo que estoy a lo mejor aquí intentando, como el ceros de que es positivo adoptar BIM. Por supuesto, formar, la gente no va a agente de BIM, porque sí, pues habrá que formarla y habrá que dar facilidades para que la gente se forme. No puedes coger y formarte a muchísimos miles de profesionales sin una ayuda, sin tener unos contenidos bien desarrollados, sin financiación para ello, y aportando también herramientas o soluciones tecnológicas que faciliten que la administración y que los distintos agentes se comuniquen entre sí. En eso consiste esta estrategia. Bueno, y por último, del último de los casos europeos, os quería comentar, y para que veáis que hay motivaciones diferentes, en Alemania, cuando ponen en marcha su plan, se basa en que, bueno, analizan el grado de digitalización de los distintos sectores. Entonces, en construcción, que es BAU, en alemán, está el penúltimo. Es decir, todos sus demás sectores estaban digitalizados antes. Y luego también se fijan y ven la productividad de distintos sectores, y ven que la productividad del sector construcción a primeros de los 90 es casi la misma que 25 años después. Entonces, hacen una... Mientras que en otros sectores sí que ha aumentado, ¿no? Automoción, o industrial. Hacen una correlación y dicen, bueno, quizás necesite digitalizar en el sector de la construcción para aumentar la productividad. Y del mismo modo establecen una estrategia. En este caso, no liderada desde la administración pública, sí apoyada por la administración pública, pero digamos que ahí el propio sector es el que dice, nos interesa ir por aquí por nuestro propio beneficio. La administración pública es complaciente porque además ha tenido malas experiencias en megaproyectos que en los presupuestos finales han sido 10 veces el inicial previsto en proyecto, con lo cual le interesa para controlar un poco todo, le facilita hacer unos pilotos para poner en marcha nuevos sistemas de contratación, nuevas formas de trabajar. Y esta es la estrategia nacional alemana. Y, bueno, España, ¿no? Esto es lo que os quería comentar o lo que ha desembocado a lo mejor el que surgieran otras estrategias en otros países. En España, en el mes de julio, se constituyó una, o se lanzó una estrategia nacional BIM en el Ministerio de Fomento, la ministra Ana Pastor, pues presentó la necesidad de aumentar la productividad del sector de la construcción y también ellos, o la administración como cliente, que se encuentra que luego tiene que mantener un parque inmobiliario e infraestructuras muy grande, la necesidad de reducir esos costes, ¿no? Entonces, con esas premisas, o eso es lo que les justifica la necesidad de hacer madurar el sector tecnológicamente hablando. La estrategia se llama SBIM, la web es SBIM.es, me parece. Ahí podéis ver un poco la información que hay ahora mismo. Y, bueno, en esa presentación, que es en el mes de julio, se presenta un decálogo, ¿no? Una declaración de intención, es un plan de acción de qué es lo que se piensa hacer a lo largo de unos años para conseguir madurar el sector. Lo tenéis ahí y lo podéis ver. ¿Cómo quieren llevar a cabo esa estrategia? Pues, bueno, yo creo un poco parecido a los ingleses de la mano del sector, ¿no? La administración apoyada, la administración liberal, pero que el sector privado, que es el experto en el propio sector, por el construir más que hemos construido aquí, no ha construido nadie, o sea, el construcción sabemos, que seamos los que dirijamos un poco el cómo. Pero nos hace falta, no solo el liderado de la administración, nos hace falta otra cosa que nos tiene que dar la administración, que ahora os comentaré. ¿Cómo se estructura esta comisión SBIM? Pues, bueno, a partir de que para abordar todos los temas que se quieren hacer, es necesario establecer diferentes grupos de trabajo, que son estos que hay aquí. La primera reunión de estos grupos de trabajo va a ser los días 10 y 11 de noviembre en Madrid, y desde aquí también quiero invitar a todo el mundo que quiera participar en estos grupos de trabajo, son abiertos, o sea, con mandar un mail a la secretaría que la ascenta INECO a comisionbrima.ineco.com y decir, yo como profesional, como representante de esta universidad, como representante de mi empresa, de mi estudio, de mi constructora, creo que puedo aportar aquí cosas, porque tengo una experiencia, he trabajado fuera y he visto cosas, que lo haga porque es abierto y ahora mismo estamos, o se está más en fase de, vamos a escuchar todas las que puedan ser buenas ideas y priorizar las que tengan las mejores. ¿Quién está en esta comisión SBIM? Bueno, pues vemos que hay 7 ministerios, porque esto no es solo de comento, esto afecta a CISLA, a la economía, a la industria, a la cultura, a la educación, a los educativos, pero las ciudades ahí están como AENA, como ADIF, como RENFE, como INECO, y luego colectivos privados, la CRUE también está, colectivos privados de colegios profesionales, de asociaciones empresariales como es la nuestra, o SEOPAN, o TNC, o IMA, muchas, muchas asociaciones de promotores, intenta que estén ahí todos los agentes. Vale, ¿qué es lo que, dónde está la zanahoria del Ministerio de Fomento? Está aquí, ¿vale? Está en que entiende que es necesario poner fechas, porque si no, pues si no, no nos motivamos, ¿no? Porque aquí hay que cambiar cosas, tenemos que aprender a hacer nuevas cosas, trabajar de forma diferente, y ¿para cuándo hay que hacerlo? Pues para cuándo nos obliguen, ¿no? Pues siempre funciona así. ¿Y cuándo plantean obligar? Pues plantean un periodo transitorio de valorar a principios de 2018, en marzo, en edificación, y a finales de 2018, de forma obligatoria. Pasando a 2019, la parte de infraestructuras, porque también se entiende que tecnológicamente no está tan desarrollado, o el sector no está tan preparado para trabajar en LIM. Esto es para mañana, ¿eh? 2018 y 2019, aquí, como dicen en la Fórmula 1, si parpadeas te lo pierdes, esto es, vamos, esto es ya. O sea, si ya me está diciendo el Reino Unido 2016, y dices, pues, si tengo que trabajar fuera, me tengo que poner las pilas ya, pero bueno, es que yo no quiero irme fuera, yo me voy a quedar aquí. Bueno, pues el aquí va a ser pasado mañana. Y, por último, de las condiciones por el contorno que os decía, esta es la tercera, ¿vale? Es decir, esta gráfica lo que intenta es reflejar, cuando incorporamos o aparece una nueva tecnología, que se plantea incorporarla, y eso es de comprar una tablet o integrar BIM. El coste, al principio, pues siempre es mucho mayor, que va bajando con el tiempo. Los usuarios que adquieren esa tecnología se reparten más o menos en modo campana de Gauss. Al principio están los innovadores, luego están los adopciones tempranas, luego la mayoría, ¿no? Y al final los retrasados. Y, evidentemente, hay una curva de ventaja competitiva, ¿no? De ventana de oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el momento idóneo, no? Un punto intermedio. Porque el que empieza muy pronto, paga muy caro, no hay experiencia, se pega a torta por todos los lados, ¿no? El friki, ¿no? Pues ya va de alguna forma, alguien va probando muchas cosas, pero el que llega tarde, ya llega tarde. Ya no gano, si todos mis competidores ya están utilizando BIM, ¿qué gano yo incorporando BIM? Bueno, o lo hago me quedo fuera, ¿no? O me quedo sin mercado. Pero hay un punto donde yo entiendo que interesa estar, ¿no? Que es una oportunidad. Entonces, todo eso que nos lleva a esas condiciones de contorno que os decía antes, ¿no? No he hablado de qué me aporta utilizar BIM, luego os hablarán de eso, pero que... O sea, si la demanda me lo pide. Si para la administración es una prioridad. Y por último, si es una oportunidad frente a mis competidores, pues no cabe duda de que tengo que dar el salto. Con lo cual no me queda más que daros un último consejo. Y como decía Randall, antes de caer al pozo aquel, al resto de la comunidad de Anillo, corre, dice los altos, porque 2018 estaba cortado. Nada, muchas gracias.